Welcome back, hoy voy a hablar de 5 aplicaciones que serán muy útiles si vienes a Londres La primera de ellas probablemente sea CityMapper Es básicamente la aplicación que te ayudará a llegar a cualquier lugar de la manera más rápida Y también la más económica porque te dice los precios de los trayectos Te dice si hay algún tipo de corte en las líneas, que suele ser bastante común Sobre todo los fines de semana, entre semana no tanto porque como la gente trabaja evitan hacer corte Lo que sí es cierto es que los autobuses por ejemplo funcionan muy bien, como ya dije en el anterior vídeo Y además esta aplicación te dice las paradas porque están numeradas por letras ¿Numeradas por letras? No sé si tiene mucho sentido Entonces te dice qué parada es También te da la posibilidad de crear una alarma para que el teléfono te avise cuando vas a llegar a la parada a la que tienes que ir Así que es súper útil, además súper clara e intuitiva La recomiendo 100%, a mí me ha salvado la vida un montón de veces La segunda aplicación que necesitarás, Hungry Now Es una aplicación en la que tú seleccionas 4 sitios de comida rápida preferente Cuando estás en un sitio le das al botón de Hungry Now y te aparecen los más tarde Es muy útil sobre todo si estás en una zona en la que no conoces y te apreces de comer algo Y no sabes exactamente de qué Pero bueno, puedes recurrir siempre al típico McDonald's Por eso esta aplicación es súper útil Porque le das al botón y enseguida demuestras un sitio en el que comer algo Esta aplicación es más bien para asibaritas porque no es excesivamente necesario En Londres lo que hay es una burrada de restaurantes y sitios en los que comprar comida Así que no te preocupes que de hambre no te vas a morir La tercera aplicación que necesitarás, Yau Es una aplicación que funciona muy bien en el extranjero, no tan bien en España Porque no estamos tan acostumbrados a hacer feedback a los sitios Esta aplicación lo que te ayuda es a saber qué tiendas hay alrededor de donde está O si estás buscando una tienda, cuál es la más cercana a donde estás Entonces es muy útil Además te lo divide también en buscar directamente el nombre de la tienda O también te da la opción de compras, comida, gasolineras, cualquier cosa En España también funciona pero un pelín peor La gente no está acostumbrada a subir críticas o reseñas de lugares a Yield La cuarta aplicación que necesitarás es TimeApp Es como una guía del ocio, que nosotros lo conocemos más, la guía del ocio pues es el equivalente aquí Aunque también lo hay para Barcelona y Madrid, esas dos ciudades también tienen TimeApp Entonces es básicamente una revista o una página web en este caso Y te dice pues los eventos que hay cerca de ti, cuáles son gratis, cuáles no, qué exhibiciones hay Te da incluso descuento, está súper bien sobre todo para organizar planes Todos los fines de semana pues no sabes qué sucede en la ciudad Súper intuitiva y muy fácil Además con tu cuenta de Facebook funciona directamente Así que no tendrás que crearte una cuenta necesariamente, que para los perezosos como yo es más fácil pulsar a Facebook y lo que lo haga todo Quinta y última aplicación obviamente es Instagram Porque no podrás ir por esta ciudad sin compartir pues todo lo que veas Hay muchas cosas curiosas, no solo lo típico Hay muchas cosas en esta ciudad que son muy bonitas y que merecen la pena hacerles una foto Aunque sea simplemente una calle llena de gente porque es muy curioso A mí personalmente que me gusta observar a la gente Creo que Instagram es necesario cuando estás en esta ciudad Bueno, en mi caso es necesario siempre, soy bastante adicta Son estas 5 aplicaciones las que creo que son hipernecesarias Si vas a estar exactamente a Londres Así que espero que este haya sido útil el consejo, que te haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Si te ha gustado el vídeo dale a like y deja un comentario Además puedes seguirme en Twitter y en Facebook Pero sobre todo no olvides suscribirte al canal para ver más vídeos Gracias por ver el vídeo Amén.